Nada lo podrá parar Algo que pienso y quiero compartir con los chicos Partamos de que una máquina biológica Más una energía en su interior forman un celo La energía se compone por dos poros opuestos en constante equilibrio Emitiendo impulsos La máquina biológica está constituida a partir de la unión de otras dos máquinas Biológicas de sexo opuesto En algunos casos los dos sexos se encuentran en la misma máquina A estos los nombraremos hermafroditos Un conjunto de seres con los mismos genes constituyen un espejo Aún así Aunque una especie tenga los mismos genes Hay una variación en la configuración eléctrica en cada individuo Lo que hace así Mucho más fascinante a la especie por no ser similar ninguno al otro Este prologue, introducción o como quieras llamarlo Te dará solo una pequeña visión Como para que entiendas algo que podrá venir Gracias y espero que lo disfrutes Casi sin pensar La vida voy viviendo Casi sin pensar Las cosas que voy haciendo Parecen un sueño Casi sin darme cuenta Se me va pasando el día y la vida Casi sin darme cuenta Deje que te fueras La vida me la regalaron La muerte en cuotas voy pagando Puedo seguir mintiendo Un hombre del amor Sí Puedo seguir cantando Puedo vivir mil veces Siguiendo siempre por el mismo camino Pero aunque haga lo mismo Nunca voy a tener El mismo destino Casi sin pensar La vida voy viviendo Casi sin pensar Las cosas que voy haciendo Parecen un sueño Casi sin darme cuenta Se me va pasando el día